Vale, creo que puedo probar el cohete y volver a la tierra Venga, vamos a probarlo Yo quiero ver, sí, sí Y lo probamos tú y yo, ¿vale? Pero, bueno, primero lo hago yo y te digo lo que tienes que hacer luego, ¿vale? Vale, sí, porque si no me calentaré y me voy a tomar Vale, entonces ponemos el cohete Ahí Luego el oil ¿Vale? Sí, o sea, le has llenado al 100 con un cubo ¿Y cómo arranco? ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale ¿Hay cuenta reversiva para atrás? Ahora vuelvo, ¿eh? Que esto no lo vea Noni ¡Qué chulo, ¿eh? Una charrada que está muy chulo Se fue pa' aquí Se ha ido pa' aquí ¿Me acabo de cargar mi cohete, Ocho? ¿Qué coño ha pasado? ¿Me acabo de cargar mi cohete, Ocho? ¡No lo tengo! ¡Me he cargado el cohete! ¡Hacomé! ¡Pero! ¡Me he cargado el cohete! ¡Gracias!